¿Qué hacer cuando tienes un accidente automovilístico? Primero, llama a la policía para asegurarnos de que tengamos un reporte y sepamos la situación en la que ocurrió. Segundo, si tienes algún síntoma o alguna condición que te está afectando luego del accidente, no dudes en ir a una sala de emergencia. Tercer paso, ven a Iceberg Heart. Nosotros nos aseguraremos de que estés en buen cuidado. Primeramente, haremos un examen físico de tu cuerpo entero. Este compone de un examen neurológico y ortopédico. Junto con nuestra alta tecnología, podremos ayudarte.